VTR presenta Este es un programa de VTR Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones Nos encanta vivir del cobre Nos encanta la plata que nos trae el cobre Pero lo hacemos más o menos finalmente ¿Por qué contaminamos? Porque nos cuesta mucho tener estudios de impacto ambiental Que aseguren la salud de la población Que rodea los yacimientos Los niveles de extracción o los de acopio Sobre estos temas Sobre cómo hacemos para vivir del cobre Pero vivir bien Queremos hablar hoy día Otros problemas del norte Que al final tienen un solo gran problema Y es que no logramos descentralizar Chile Aquí comenzamos Panorama 15 La contaminación por polimetales Es un grave problema Que se ha generado en más de una ocasión en Arica Usted lo ha visto en Panorama 15 Y trae serias consecuencias en la salud De los afectados por su tardía detección Pues bien, un laboratorio promete Generar un cambio gracias a la tecnología Ultra novedosa Que permite detectar casos en un máximo De dos semanas y no meses Como ocurre actualmente Y a veces es muy tarde Mario Pena con el reporte Se acabaron las largas esperas Con los resultados de muestras Que se enviaban a Santiago Las que llegaban a los tres meses Por lo que hoy existe en la región Un nuevo laboratorio de salud pública y ambiental El primero en Chile Y que permitirá tener los análisis En menos de dos semanas Los que se veían perjudicados Eran las personas afectadas por los polimetales Los que retrasaban los tratamientos médicos Pero no solo temas ambientales Se realizarán en este laboratorio Sino que todo lo que sea solicitado Por la autoridad de salud Como agua, juguetes, entre otras Esta obra, este laboratorio No solamente va a beneficiar Y va a potenciar el trabajo Que ya está haciendo La Ceremi de Salud de nuestra región Sino que por sobre todo También atender la demanda De las familias Que están afectadas por polimetales En el sentido de no tener Una espera tan larga En cuanto a lo que son Los resultados de los exámenes Que a ellos se le realizan El subsecretario de salud pública Jaime Barrows Destacó que cuentan con implementación Que otros laboratorios del país no tienen En él se pueden analizar metales Por lo que otras regiones Podrán utilizar este laboratorio En el laboratorio existen 15 personas trabajando Profesionales con doctorados en el extranjero De los cuales 14 son ariqueños La compra y el equipamiento No es un tema fácil Porque requiere un tiempo Tanto para la importación Como también y sumamente importante Para contar con los recursos humanos Que puedan manejar los equipamientos Y aquí no hay que olvidar Que el laboratorio De salud ambiental De Arica Tenía 3 personas Y hoy día tiene 15 Profesionales de alto nivel Incluso con doctorados En el extranjero Trabajando Y disponiéndose para Hacer un servicio A la comunidad En este lugar No se atenderá público Todo será a través De la Ceremi de Salud Quienes envían las muestras Para sus análisis Esto tiene que ver No sé esto con la región Que va a poder desarrollar Su propio proceso En materia de análisis No hay que esperar Se va a hacer acá En la misma región Yo creo que son No es solo hablar No hay un discurso De centralización No hay un discurso De cumplimiento Sino que hay Una hora concreta Un proceso No es cierto Largo sin duda Pero que hemos cumplido Y creo que eso es lo más importante Para rescatar para la comunidad Un nuevo avance En materia de salud Tiene la región De Arica y Parinacota El cual permitirá Tener los resultados En menos tiempo Y de la misma manera El tratamiento Óptimo Para aquellos vecinos De los industriales Que se han visto Afectados por polimetales Mario Pena Panorama 15 No nos acompaña mucho La salud Se habrá dado cuenta Usted Pero le vamos a poner Harto empeño Así que luego De tres meses De negociaciones Sale humo blanco En la Sofri En cuanto a las tarifas Que regirán Esta zona comercial Se espera que las buenas noticias Sean traspasadas A los productos finales Que llegan a los clientes La promesa De una Sofri Más barata En la nota De Arturo Areval En una entrevista telefónica El presidente Del directorio De Sofri S.A. Mostró su satisfacción Por el acuerdo Alcanzado esta semana Con las asociaciones De usuarios En materia de tarifas Del sistema franco Lo que beneficiaría También a la comunidad Bueno Tienen que haberse beneficiado Porque indudablemente Las tarifas Que se están aplicando Se van a aplicar Digamos Son menores Que las que se estaban cobrando En consecuencia Eso debería De alguna manera Reflejarse en los precios Y eso es un acuerdo Que tiene una vigencia De cinco años De tal manera De poder Superar este ciclo De baja económica Sin embargo El acuerdo Fue considerado Como amargo Por las asociaciones De usuarios Que esperaron Obtener la mayoría Para lograr El cambio tarifario Esperado Pero un voto Alteró sus expectativas Como la unión De empresarios La asociación De usuarios La asociación China Y la comunidad De hindú Votaron en contra Lamentable Una de las asociaciones Votó a favor De la propuesta De Zona Franca O de Sofriza Por su parte La presidenta De la asociación De empresarios De Zona Franca Explicó Explicó las razones Que la motivaron Como representante De su gremio Votar a favor De la propuesta De Sofriza Nosotros votamos A favor Pero teníamos Que darle De una vez Un corte Para empezar A trabajar En lo más importante Que es la recuperación De ventas Sobre los precios De las mercancías Para fin de año Explicaron Que las tarifas Actuales No determinarán La rebaja De algunos productos Con este acuerdo Se espera recuperar Las pérdidas generadas En la paralización Del pasado mes de junio Aunque existen Otros puntos Que se llevarán A una mesa de diálogo El próximo año En Iquique Arturo Arevalo Panorama 15 Hace un tiempo atrás Le contamos Sobre la elección Del grupo de personas Que integrarían El Gabinete Regional Del Maule Que preparó El INJUF Pues bien Hoy queremos actualizar La información Para contarles Que sus primeras Actividades Ya están ocurriendo Que tienen Importante relevancia Política Y todo lo que tratan De lograr Estos jóvenes organizados Claudio Aguilar Nos trae más Con la finalidad De abrir oportunidades Para los jóvenes Es que se creó El Gabinete Juvenil Y en el Maule Ya tuvo su primera sesión En dependencia El Consejo Regional Ocasión en la que Se determinó Que no habrá Una estructura regional Para así mantener La paridad Entre todos los integrantes Son 15 Son miembros La mayoría de ellos De la provincia Se ubicó Donde hubo Una mayor participación De los jóvenes En la elección De sus representantes Son 10 los jóvenes Del Maule Norte 3 de Talca Y 2 de Linares Creemos que vamos a hacer Un excelente trabajo Con estos jóvenes Que representan A sus pares Y que también van a traer Lo que es la realidad De las distintas comunas De las distintas provincias Y creemos que Una gran instancia Y un gran ejercicio De participación Y de democracia Que estamos llevando a cabo El primer acuerdo Fue unánime Trabajar por lograr Que las políticas De gobierno Sean incluyentes Y cercanas A los jóvenes Buscarán representar Los intereses De este sector Que se ha visto Desencantado De la política Y para ello Entregarán propuestas Con la mirada crítica De los jóvenes Sobre las políticas Nacionales Una oportunidad De servir a mi región Servir a los jóvenes De mi región En donde hay muchas necesidades En las cuatro provincias Somos la cuarta región Más poblada de Chile Y necesitamos una igualdad De oportunidades Y vamos a trabajar Para eso El próximo 20 de noviembre Se reunirá nuevamente Esta vez en Curicó Donde además Sostendrán encuentros Con organizaciones juveniles Y así conocer Sus necesidades El compromiso Que asumió Este grupo Es trabajar Por implementar Políticas juveniles Que vayan En ayuda de todos Lo que nosotros Queremos hacer Básicamente Es fomentar La capacidad Que hoy día Los jóvenes tienen De articularse De poder participar De procesos democráticos Y también influir En que cada vez Tengamos una mayor Participación De los jóvenes En lo cívico En lo ciudadano En lo democrático El 11 y 12 de diciembre Se realizará una reunión Con los 155 miembros Del gabinete juvenil De todo el país El objetivo Es promover La interacción Entre los participantes Y potenciar la ejecución Y potenciar la ejecución Del gabinete Claudia Aguilar Miguel Gómez Panorama 15 Llega la hora De revisar Lo que nos traen Los diarios ciudadanos De la red Mi voz Arica La influencia Pasen Pasen a las napas Subterráneas Un problema sanitario Que tiene en alerta A las autoridades De la zona Y la comunidad Si quieren más información Revisa el vacanudo.cl Nosotros vamos a una Súper breve pausa Y ya volvemos Con mucho más De Panorama 15 Usted bien sabe Que nosotros empezamos Unos temas Pero nos gusta Darles seguimiento Si no los temas Se diluyen En general Los regionales Más que otros ¿Verdad? Por eso que hoy día Estamos con la Diputada Paulina Núñez Que vino a acompañarnos En Panorama 15 Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias a ti Paloma Por la invitación Y hay harto De conversar De Antofagasta Y de la región Diputada Apartamos De hecho Rápido Y directamente A los temas Que ha tenido Antofagasta En el último tiempo En la agenda Podríamos decir Que el primero O el que la mayoría De la gente maneja Son los problemas Que ha habido Asociados a la contaminación Particularmente Esta gran noticia Que hubo Sobre los niveles De contaminación En niños De un jardín infantil Muy cercano Y empezó a tocarse El tema del puerto Y de cómo el puerto Y el tratamiento Del puerto Está de alguna forma Mal abordado Y no permite Darle seguridad A los ciudadanos Que están en una ciudad minera Que tiene un montón De externalidades negativas Usted que es parte De esta comisión Investigadora Por la contaminación ¿Cómo ve el panorama Y hacia dónde Debe avanzar La región? Nosotros Tenemos claro Que vivimos En una comuna Que es minera En una comuna Que es portuaria Y en una comuna Obviamente Que tiene que soportar Externalidades negativas Pero yo creo Que todo esto Ya estalló Y la comunidad Se aburrió Cuando nos construyeron Un galpón Inmenso Para copiar Toneladas De concentrado De cobre Para contarle También a todas Las personas Que nos están viendo Y que a lo mejor No saben El puerto Antofagasta Está a mitad de ciudad Está a metros De una clínica A metros De jardines infantiles A metros De zonas residenciales A orillas De nuestra única Costanera Que tenemos Y por lo tanto Estamos hablando Que este galpón No solamente está En el puerto Sino que está A mitad de ciudad Y lo peligroso De todo esto Es que el concentrado De cobre Es un mineral En sí También dañino Obviamente Que si uno Lo toca Lo consume Te mueres Pero si está Herméticamente Uno podría decir Que está protegido Pero hace muy poco Que además Estamos en una zona Que es sísmica Que ha sufrido De catástrofe Que las marejadas Hace muy poco Botaron directamente Una pared del puerto Es peligroso tenerlo ahí Y es por eso Que estamos hoy día Luchando No solamente A través de esta comisión Investigadora Para determinar Los responsables De las acciones O omisiones Que el Estado Ha hecho O ha dejado de hacer Con nuestra zona Durante todo este tiempo Sino que también Para poder proponer Que queremos Respecto a este puerto Para nuestra ciudad Y en el caso del puerto Queremos un puerto moderno Y eso se tiene que traducir En que se implementen Nuevas tecnologías Para evitar Primero el transporte De este concentrado De cobre A través de camiones Encarpados Porque a ese nivel Llega la irresponsabilidad De las empresas Y luego también Que evitemos Ojalá En el menor plazo posible Estos galpones Que acopian Este concentrado de cobre Y para eso Existe tecnología Rotainers Por ejemplo Que son como Los contenedores Típicos de los puertos Pero que esta vez Son para cargar Concentrado de cobre Se sellan herméticamente En el yacimiento En la mina Y así se cargan Arriba del camión Y así de esa forma Llegan directamente Al barco Que ya los va a llevar A su destino final Y por lo tanto Te ahorras Paloma El transporte Y el acopio Y por lo tanto Queremos sacar Estas cargas peligrosas Del centro O de las calles De nuestra ciudad Me imagino Que la razón Por la que no tenemos Digamos la última Chupada del mate En tecnología Para transportar minerales Es porque debe ser cara ¿Cómo ustedes Están viendo Me imagino Es un supuesto ¿Cómo están viendo Ustedes? ¿Quién aborda? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién es el responsable? Le cargamos la mano Digamos a los empresarios Al Estado ¿Quién es el responsable De cuidar la ciudad Y el lugar donde se está Desarrollando la actividad? A ver Primero Lógicamente Que todas las autoridades Porque el mundo privado Tendrá que cumplir Con las normas Y las exigencias Que las autoridades Hagan saber En cada una Por ejemplo De las evaluaciones De los proyectos Pero también Es importante entender Que en este caso El puerto Es una empresa pública Es la EPA Empresa Portuaria Antofagasta Que tiene concesionado Varios sitios A través de la ATI Que es Antofagasta Terminal Internacional Del Grupo Luxit Y que acá creo Que es importante entender Que si no va a invertir El Estado como tal Al menos En las bases de licitación De esta concesión Tiene que haber requisitos Tiene que exigirlo Entonces no puede ser Que por lo demás Un paréntesis Este proyecto Terminó en la Corte de Apelaciones Con un recurso De protección acogido Luego la Suprema Lo rechazan netamente Por una cuestión de forma Porque supuestamente Habíamos presentado Este recurso Fuera de tiempo Y ahí es donde uno dice Este recurso Fue entablado En contra de quién ¿Se presentó En contra de quién? ¿De la empresa? No Se presentó el primero En contra de las autoridades Porque son las autoridades Y quiero insistir en eso Los que deben resguardar Y cumplir Con nuestro Derecho constitucional De vivir en un medio ambiente Libre de contaminación El privado Siempre va a andar Al filo de la ley Y por lo tanto Insisto Es la autoridad La que tiene que cumplir Con su labor Y nosotros Desde nuestra labor Fiscalizadora Y legisladora Tenemos claro Que primero Estamos investigando Y fiscalizando Y tenemos que tener También leyes Leyes que vengan A llenar vacíos Que por ejemplo Tiene nuestra ley De base del medio ambiente Ese supuesto De que los privados Siempre están al borde De la ley Estamos bien acostumbrados A escucharlo Pero no necesariamente Debiéramos aceptarlo Además hoy día La ciudadanía Tiene un rol tan importante ¿Qué vinculación Tiene el trabajo Que ustedes están haciendo Con los ciudadanos Para que la presión No la ejerzan solo Los representantes De la ciudadanía Sino la ciudadanía misma Que es la afectada Antofagasta es una ciudad Yo soy antofagastina Mi familia Porque obviamente La conozco bien Que es muy dormida En estos temas O sea Es poco de salir A manifestarse A movilizarse Además viene de la mano Con que son ciudades Más de tránsito Por la misma actividad minera Vas a trabajar Pero al final Tus hijos no estudian ahí Tú no vives ahí Y los recursos Muchas veces Que produce esta actividad No quedan ahí Y por lo tanto Creo que hay poco apego E identidad Pero cada vez Vas aumentando esto Toma más fuerza Porque todos entendemos Y me lo decía Un señor De unos 80 años En una manifestación Que me llamó la atención Porque a esa edad Yo decía Bueno sal a marchar Cuando hay otros tantos Más jóvenes Que no lo hacen Y me decía Diputada Yo ya viví La era del arsénico Ya viví la era Del plomo Que fue bien fuerte También hace décadas Atra en Antofagasta Y no quiero que mis nietos Vivan la era del concentrado De cobre Entonces hoy día Creo que la comunidad Está más firme Está organizada Está con más información Y por lo tanto Está empoderada Y está exigente Y creo que ya llegó El momento De no exigirle O no aguantarle Más a la empresa Solo con externalidades negativas Y entendiendo todo Que insisto Estamos una comuna minera Una comuna portaria Pero que hay tecnología A lo mejor La era del plomo No existía Pero hoy día hay Hablábamos antes de la entrevista De que en muchas regiones El nivel de identidad Es tal Que incluso los colores políticos No terminan siendo La razón por la que La gente se articula ¿Qué nivel de colaboración Hay entre en general Los representantes Diputados y senadores De la región Que no pertenecen Necesariamente al mismo sector Pero si tienen Los mismos problemas Mucho Es verdad Y más cuando los representantes Son de tu zona O sea no son parlamentarios Que han venido de Santiago Ocupar un cargo En la región No Y por eso En mi caso Nosotros somos dos diputadas Somos dos mujeres Y hemos estado trabajando Juntas Incluso firmando Los proyectos De leyes En materia medioambiental Y en materia De fortalecer Nuestra región Para que así Cada una Haga su trabajo En sus distintas bancadas O en sus distintos sectores Porque Marcela Hernando Que es la otra diputada Ella es radical Yo soy de Renovación Nacional Y por lo tanto Tenemos que Operar En cada una de nuestras bancadas Para que estos proyectos Se traduzcan en una ley Para nuestra zona Y con los senadores Lo mismo Con el senador Alejandro Guille Que lo conversábamos Cierto Fuera de cámara Es un tremendo colaborador Su trabajo también Pero la labor de fiscalización Que estamos haciendo Es propia de la cámara Diputada Y por lo tanto En el senador Viene un apoyo Más que un trabajo En conjunto O de instalar los temas O de instalar los temas Así que estamos En la misma línea Por ejemplo De que nadie quiera Hacer desaparecer el puerto Pero sí de exigirle Estas nuevas tecnologías Diputada Vamos al siguiente tema Que es algo que nos encanta Aquí en Panorama 15 Hemos hecho un seguimiento A la agenda de descentralización Una agenda que ha sido Muy frenada Usted en su región Tiene muchos regionalistas Empedernivas Los que nosotros Queremos mucho Pero también en su sector Incluso Hay muchos Muchos de quienes Están frenando Este proceso O sea En el mismo seminario Donde la última vez Nos encontramos Se plantean estos Estos pánicos A la descentralización ¿Cuál es su postura Respecto de la descentralización? ¿Cuál es su mensaje Para su propio sector Respecto de Por qué sigue Sigue frenando El proceso? ¿Verdad? No, y no es solamente Para mi postura Nosotros ya tenemos Un acuerdo Dentro del Chile Vamos Incluso Te cuento Dentro de Renovación Nacional Yo formo parte De la Mesa Nacional Soy una de las Vicepresidentes De la Mesa Y por lo tanto Cuando llegamos a la Mesa Yo les dije Lo primero que me gustaría Es impulsar los temas De regionalización Y descentralización Y que tengamos apoyo Y por lo tanto Formamos una comisión De descentralización Dentro del partido Que entregó una propuesta En ese minuto Se la hicimos llegar La entregamos en la moneda Al ex ministro Pena y Lío Que ministro del Interior Y hoy día Cuando ya Conformamos este conglomerado Entre La Unión Demócrata Independiente Evópolis El PRI Y Renovación Nacional Ya conformamos nuestra comisión También de regionalización Y descentralización De hecho invitamos Por ejemplo Al Teo Valenzuela A Ricardo Cifuente Al propio partido A exponer Cierto su mirada Y tenemos Esta propuesta lista Que no solo Se la entregamos Al hoy ministro interior Jorge Burgo A Ricardo Cifuente Que está encargado También de este proceso Sino que estamos trabajando En el avance De los proyectos de ley En la Cámara Entonces lo que hicimos Como conglomerado Porque obviamente Habrán diferencias Es llegar a mínimos comunes Y esos mínimos comunes Está por ejemplo La elección del intendente Directa Y la figura del intendente ¿En qué versiones? ¿La versión con gobernador O sin gobernador? Sin gobernador Sí, hay varias versiones Sin gobernador primero Pero segundo Si el propio gobierno Porque recordemos Que tienen la mayoría De los votos Si nosotros al final del día Somos oposición Y tenemos la minoría En fin Pero mantiene La figura del gobernador Lo que queremos dejar en claro Es que este intendente Tiene que tener facultades Y competencias fuertes Y que obviamente Vayan gradualmente Porque sabemos Que es un proceso Aumentando en el tiempo Aumentando en el tiempo Y también los recursos Que es vital O sea Aunque incluso tengamos Un intendente Sin gobernador regional No sacamos nada Si no lo empoderamos Con recursos frescos De libre disposición Y no solo con Un aumento del FNR ¿Y de dónde se imaginan Ustedes que viene esa plata? Tributos Tributos directos O sea Por ejemplo Nuestra zona Con la cantidad De compañías mineras Que tiene También de compañías En materia energética De termoeléctricas En fin Lo mínimo que uno puede decir Es que si se van a instalar En el patio de tu casa Que paguen impuestos ahí Para que tú puedas tener Una mejor calidad de vida O aspires O una mejor calidad de vida En tu región Así que impuesto O descentralización tributaria Mejor dicho Y también creo que es importante Para aquellas regiones Que nos están viendo Que nos están escuchando Que no tienen estas grandes compañías Que estamos también Presentando un fondo de convergencia Para que se vayan recursos A esas zonas Directamente de los tributos Pero sí sentimos Que la mayoría De esos tributos Al final Se pagan acá En Santiago Se distribuyen en Santiago Y poco y nada Aquellas zonas Que soportan Las externalidades negativas Así que en esa línea Presentamos nuestra propuesta Y la estamos trabajando En este caso Con el subsecretario De desarrollo regional Para que no se queden En un papel En un marco Sino que se traduzcan En las votaciones En los proyectos Que están en el Congreso ¿Cómo ve usted la perspectiva? Porque nosotros estamos En la... Somos grandes entusiastas Pero igual estamos En la zona De los desesperanzados Digamos Porque iniciamos un proceso Como caballo batalla O sea, el 7 de octubre Del año pasado Estábamos con un gran anuncio Con un montón de las medidas Que usted misma está recogiendo En un informe Que se presentó A la Presidenta Se mandó el proyecto De elección directa Intendente Transferencia de competencias Pero ahí Hasta ahí llegamos ¿Verdad? Y hoy día ya estamos A puertas de que En el fondo Ya estamos entrando En el último periodo Del gobierno No se ve como que La elección directa Intendente Se vaya a entalar Como una prioridad En el fondo El panorama Es medio sombrío ¿Cuál es su perspectiva? Y que... ¿Y dónde haría usted La jugada si pudiera? Lograr un acuerdo Con el gobierno Yo creo que eso es Es vital Y que ese acuerdo Se traduzca En que estos proyectos El ejecutivo Le ponga urgencia No tienen urgencia Y por lo tanto Si han ido avanzando Han ido avanzando Gracias a la buena voluntad De los presidentes De las comisiones de gobierno De la Cámara Y del Senado De hecho nosotros Tenemos en el Senado Al senador Alberto Espina El presidente de esa comisión Y obviamente A la estrategia Y a los acuerdos Que cada uno Ha tenido que impulsar Desde sus partidos En todos los sectores Yo me atrevería a decir Que el propio gobierno Al principio No estaba muy convencido De este tema Y de eso se traduce En eso En la no urgencia En estos proyectos Y también En priorizar otros temas Que uno los ve Con tanto impulso Por parte del ejecutivo Todas estas reformas Estructurales Que hemos conocido Incluso de sistemas Electorales Tributarias Obviamente educación En fin Y no de un tema Que no solo fue Un compromiso de campaña De los muy recordados Sino que también Hoy día Estamos esperando Desde las regiones Que se produzcan Y se traduzcan en leyes Así que yo espero Si hay algo concreto Que uno podría hacer Y más desde el rol Que nos toca a nosotros Desde la oposición Es ojalá Lograr un acuerdo Con firma Con un marco Que nosotros ya Desde Chile Vamos Lo tenemos Y que eso se vaya Traduciendo en plazo A estos proyectos Pero con urgencia ¿Están ustedes Impulsando ese acuerdo? Sí Lo estamos impulsando Y ya lo entregamos Directamente escrito Al ministro Jorge Borgo Diputada Muchas gracias Por estar en Panorama 15 Se nos acaba el tiempo Todo el rato Pero esperamos Tener buenas nuevas En el futuro Sobre estos temas Muchas gracias a ustedes Por el espacio Hasta aquí llegamos Estamos tratando Por distintos lados De mirar Los procesos Que no conocemos Como ciudadanos Que se están dando En las distintas bancadas Quien realmente está impulsando Los procesos de descentralización Y por otro lado En la primera parte De la entrevista Mirando los efectos De la centralización ¿Verdad? Los dolores del centralismo Así que esperamos Encontrarnos con ustedes Otra vez aquí En Panorama 15 Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones Esta fue una presentación De BTR La voz de las regiones La voz de las regiones